lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 18 de julio libro de los proverbios capítulo 1 los proverbios de salomón hijo de david rey de israel para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia justicia juicio y equidad para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura oirá el sabio y aumentar el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración palabras de sabios y sus dichos profundos el principio de la sabiduría es el temor de jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello hijo mío si los pecadores te quisieran engañar no consientas si dijeren ven con nosotros pongamos acechanzas para derramar sangre acechemos sin motivo al inocente los tragaremos vivos como el seol y enteros como los que caen en un abismo hallaremos riquezas de toda clase llenaremos nuestras casas de despojos echa tu suerte entre nosotros tengamos todos una bolsa hijo mío no andes en camino con ellos aparta tu pie de sus veredas porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia la cual quita la vida de sus poseedores la sabiduría clama en las calles alza su voz en las plazas clama en los principales lugares de reunión en la centrada de las puertas de la ciudad dice sus razones hasta cuando o simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia volveos en mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras por cuanto llamé y no quisisteis oír extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia entonces me llamarán y no responderé me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de jehová ni quisieron mi consejo y me desprecieron toda reprensión mía comerán del fruto de su camino y serán hastiado de sus propios consejos porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal proverbios capítulo 2 hijo mío si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor de jehová y hallarás el conocimiento de dios porque jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia él provee de sana sabiduría a los rectos ese escudo a los que caminan rectamente es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos entonces entenderás justicia juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fue grata a tu alma la discreción te guardará te preservará la inteligencia para liberarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas que se alegran haciendo el mal que se huelgan en las perversidades del vicio cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos serás liberado de la mujer extraña de la ajena que alaga con sus palabras la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su dios por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella malos impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados proverbios capítulo 3 hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de dios y de los hombres fíate de jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no sea sabio en tu propia opinión teme a jehová y apártate del mal porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos honra jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto no menosprecies hijo mío el castigo de jehová ni te fatigues de su corrección porque jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella largura de días está en su mano derecha en su izquierda riqueza se honra sus caminos son caminos de leitosos y todas sus veredas paz ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen jehová con sabiduría fundó la tierra afirmó los cielos con inteligencia con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos hijo mío no se aparten estas cosas de tus ojos guarda la ley y el consejo y serán vida tu alma y gracia tu cuello entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará cuando te acuestes no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grato no tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere porque jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo no digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio no envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos porque jehová abomina el perverso más su comunión íntima es con los justos la maldición de jehová está en la casa del impío pero bendecirá la morada de los justos ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia los sabios heredarán honra más los necios llevarán ignominia que alegría y y que al